¿Qué tal gente? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En esta ocasión estamos en un nuevo video donde les voy a mostrar un pequeño truco cómo se hace para acceder al teléfono cuando se nos rompe la pantalla y no funciona el táctil. Un pequeño truco como técnico que soy que se los quiero revelar. Algunos capaz que ya lo conocen, pero bueno, hay otros que no y es un truco súper sencillo. Esto es un truco para cuando agarramos el teléfono se nos rompe la pantalla o se nos mojó y queremos poner nuestro patrón y demás y no nos funciona. Como verán no me está funcionando el táctil, así que bueno. Bueno, el truco consiste, sin más, en comprar un cable OTG o esta ficha que también sirve de OTG. Yo se lo voy a poner en la descripción, en un link de MercadoLibre o de AliExpress para que se oriente. Bueno, lo que hacemos con esto, vamos a necesitar este cable o ficha OTG y un mouse y nada más. Entonces es muy sencillo. Esto lo enchufamos, vamos a comprar la ficha que tengamos nosotros, si es de iPhone, si es de tipo C o si es de micro USB. Si es de micro USB tenemos este también que es micro USB, también usamos. Así que bueno, es un repuesto totalmente económico y la función es muy sencilla. Esto lo vamos a enchufar al pin de carga y acá vamos a, acá tengo el mouse y acá vamos a enchufarlo al teléfono. Como verán, no me lo reconoce. Por lo tanto lo que vamos a hacer es reiniciarlo. Ustedes se van a decir, ¿cómo lo puedo reiniciar si no me anda el táctil? Bueno, hay un truco para eso. Volumen arriba o volumen abajo mantenemos apretado. En este caso vamos a poner volumen arriba. Es depende del teléfono, pero siempre se puede reiniciar. Y ahí se reinició. Ahí ya nos reconoció el mouse. Ahora lo que vamos a hacer es acceder al menú. Vamos a esperar. Bueno, a mí me entró el menú de reparación, el recovery. Entonces ahora sí lo vamos a mantener apretado el botón y lo vamos a reiniciar. Cuando estás en el menú, en la pantalla principal que tenés el patrón, no necesariamente precisás tener apretada la combinación de volumen arriba, volumen abajo y power. También podés apretar el botón power unos 30 segundos y también el teléfono se va a reiniciar. Es dependiendo el modelo. Bueno, como verán no se me reinicia. Vamos a apretar volumen abajo y botón power. Hasta que se reinicie. Bueno, y ahí se reinició. Y vamos a acceder. Como verán, este teléfono se mojó, por eso las manchas en la pantalla. Entonces, bueno, no anda el táctil porque o se mojó el display o el conector o hay que reemplazar la pantalla. Y el cliente quiere hacer una copia de seguridad. Así que bueno. Bueno, ahí accedimos. Vemos que no nos funciona el táctil. Ven que no. Yo lo aprieto y no me funciona. Entonces ya tenemos acceso al teléfono con nuestro mouse. Simplemente vamos a escribir, vamos a, bueno, vamos para arriba. Y bueno, como verán, acá tenemos nuestro patrón. Bueno, yo no lo sé. Así que ven, ya podemos dibujar nuestro patrón. Como verán, voy a hacer un dibujo. Emergencia. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, como verán. Ya funciona todo. Así que bueno, ese sería el truco. Sin más, no hay mucho más que agregar. Se compra el cable OTG. Y bueno, necesitan un mouse. Y ya pueden hacer la copia de seguridad. Se van a cuenta Google. Fotos. Contactos. Lo que ustedes quieran. Así que bueno, espero que te haya servido. Dale me gusta si te sirvió. Comentame. Y bueno, obviamente suscribite para más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.